¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal general de videojuegos con especialización en estrategia. Bueno, la cuestión es que hoy vengo con todos vosotros al canal con un juego que de hecho me estabais pidiendo, World of Tanks. Bueno, me pedíais World of Tanks a algunos de vosotros, pero no en concreto Blitz, pero os voy a traer el Blitz porque tengo algo muy importante que compartir con todos vosotros. Y es que los propios desarrolladores me han dado una cuenta de prueba para poder jugar con los últimos tanques que han hecho aparición en el juego. Y son brutales. Ya sabéis lo fan que soy de Warhammer, tanto es así que me he abierto un canal solo dedicado a Warhammer Fantasy y a Warhammer 40.000. Y los dejo el linkazo en la descripción. Y es que de hecho ahí mismo en ese canal os mostraba, bueno, pues estos dos primeros vehículos por primera vez con unas primeras partidas. Hoy vengo a viciarme, no me pondré a explicar cada uno de ellos por separado. Sencillamente pensad que están muy divertidos y que podéis pillaros este juego también de forma totalmente gratuita en un link que os dejo en la descripción. O sea, es un free to play y tenéis tanques principalmente de la Segunda Guerra Mundial, pero parece que empiezan a meter vehículos especiales como estos. En fin, vamos a por ello. Os resumo la cuestión. Estos dos tanques de Warhammer 40.000 de los Marines Espaciales son algunos de los más icónicos del universo de 40K. Entonces, este es quizás el principal de entre los dos y es el Predator. Es un tanque glorioso, ¿vale? O sea, funciona muy bien en el juego. Es con el Vindicator con el que tengo realmente bastante mala suerte, yo creo. O eso, o que no sé utilizarlo. Pero la verdad es que con el Predator de dos bajas no suele bajar en la partida. Los dos son vehículos de Tier 7. Así que de verdad, metedle un buen pedazo de like porque el vídeo lo merece. O sea, es que son dos cosas. Primero, estoy jugando con tanques de Warhammer 40.000, cosa que adoro. Y en segundo lugar, estoy jugando con tanques de Tier 7, cosa que debería de infundir bastante respeto. En fin, vamos tras este KV. A ver si puedo hacer que me proteja de alguna forma. Veamos. ¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre! ¡No, no! ¡Apunta, cabrón! ¡Apunta! ¡Uy, la madre! ¡No me gusta estar en campo abierto! Y veo a alguno asomarse. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Te veo! Bueno, este tanque, lo bueno que tiene, aparte de lo que dura el cabrón, es lo rápido que dispara. Tiene una buena cadencia de fuego. Lo malo es que es un tanque bastante lento, bastante pesado. Apenas pasa de los 30 km por hora. Pero, vamos, me gusta porque siento el poderío de los marines espaciales dentro de este cacharrín. Yo, si no mal recuerdo, en el juego de mesa tengo un Rathorback y un Land Rider. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero creo que no tengo un Predator. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡No te escondas! Pero, ¿a qué coño le estoy dando? ¿Se puede saber? Me voy a mover de aquí porque esto no me está gustando. Voy a protegerme un poco. Ahí está, parece que ha aparecido el KV. No, hombre, no, pero no te escondas ahora. Que estás a un toque, por favor. ¡Hijo de puta! Ven aquí, ven aquí. ¡Me cago en la puta! De verdad. No, no entiendo cómo se me está escapando. No, 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 no. No me empañéis la primera partida, ¿eh? ¿Cabrones? Joder, la madre que os puto parió. ¡Uf! Pues nada, vámonos al garaje. Ya está. A ver, no estoy lo suficiente que me he acostumbrado a este juego. Yo anteriormente jugaba a World of Tanks y algún otro juego de tanques. Pero hace ya un tiempo de eso, entonces hay que retomarlo. Igualmente, yo os digo, ha habido mala suerte. Ha habido mala suerte porque en cualquier otra partida, es que no ha habido ninguna partida en la que no machacara con el Predator de todas las que llevo jugadas con ese tanque. Y lo malo es que el Vindicator, con ese cañón Demolisher, es un vehículo que no he llegado a sacar a rentar. Su disparo es potente. Sin embargo, su cadencia de fuego evidentemente no es comparable a la del Predator, pero tampoco su resistencia. Al menos siempre me han conseguido, no sé, bajar la salud bastante fácil. Lo que sí os puedo comentar es que los dos tanques son tremendamente lentos. Y lo he dicho, si habéis visto en el anterior, este no le anda muy lejos en cuestión de velocidad. En fin, debéis de saber que estos dos vehículos se consiguen mediante un evento, ¿vale? Así que tenéis unos días en principio para poder pillar estos tanques, así que corred insensatos. Lo he dicho, corred al link que tenéis en la descripción, jugadlo bien, cumplid con los objetivos y pillad este par de tanques porque para mí son lo mejor que hay en todo World of Tanks ahora mismo. Como fan de Warhammer no os puedo decir otra cosa. O sea, es que jugaría solo Tier 7 con estas bestias, ¿no? A ver, me gustaría ver si por aquí puede caer alguno. O sea, con este llevamos artillería autopropulsada. Lo he dicho, un cañón de Mollisher. Aunque yo siempre he considerado que el cañón de Mollisher, principalmente, al menos en las versiones que yo jugaba, ¿no? De Warhammer 40.000 y demás, pues era un tanque anti-infantería. De gran penetración, pero al fin de cuentas, para dañar en área y demás, y no como tanto un verdadero cazacarros, ¿no? Pero como aquí tienes diferentes tipos de munición, debo de pensar que alguna de estas municiones me serviría para hacer un buen daño contra estos tanques. O sea, es la movilidad y la velocidad de encaramiento lo que realmente me asusta de llevar un Vindicator. Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Lo que no sé es cuánto blindaje frontal tengo, porque con la pala excavadora debería ser bastante. ¡Se convirtió en Chocapic! ¡Madre mía, chaval! ¡Vindicator! ¡Vindicator! Ahora de repente te amo, pero corre, cabrón, que te están persiguiendo, te están atacando en dirección al puente. ¡Me cago en la madre que os parió! Nada, me han inmovilizado. Me han inmovilizado y... A la mierda. Como estoy en la cuenta de prueba, en la cuenta cedida por... Por lo dicho, por World of Tanks. Aquí no tengo, pues, kits de reparación ni nada, no me he pillado nada, ¿vale? No está preparado para semejante cuestión. Igualmente, estos tanques están, si no mal recuerdo, mejorados al máximo, tal cual como los tengo ahora mismo. Entonces, deberían de aguantar, bueno, pues, bastante bien todo lo que se les eche. Fijaos, el Predator, qué auténtica maravilla. Vamos a ello. O sea, es que no me debería ni tocar, vamos, con ninguno de estos dos tanques. Lo que pasa es que... El blindaje lateral de... Del que he llevado antes... Hombre, en todo tanque el blindaje lateral es un problema, digamos, exponerlo, ¿no? Pero, sobre todo en la anterior, por lo menos visualmente, uno se da cuenta de que el blindaje lo lleva, sobre todo, de frente. Y me han metido algún tiraco de frente, eso es algo que quería testear, si realmente me aguantaba bien. Y cuando me han pegado el tiro de frente, no me han hecho mucho daño. Me han hecho daño, por supuesto, pero no ha sido la gran cosa. Ha sido cuando me han pillado, por sorpresa, por el puente, por el lado, cuando ya he dicho, ¡ay, para la hostia! Y es que estos tanques, como os comento, pues, aguantan. De hecho, no aguantan mal, sobre todo este Predator. Lo que pasa es que son muy lentos y bastantes veces se pueden quedar, pues, notablemente expuestos. Me acabo de acordar, de cuando jugaba World of Tanks, de que los setos eran bien importantes. Voy a ver si puedo posicionarme por la izquierda. Que, oye, si hace falta, me meto de cara contra estos. Tengo más poder ofensivo y aguante. Baja la torreta, cabrón. Me da la sensación, eso sí, de que a veces este tanque es demasiado grandote. Y de que tiene dificultades para apuntar a veces en el sentido vertical, ¿no? Me voy a mover, voy a intentar desplazarme a algún otro sitio. Igualmente, con esta actualización ha salido también un mapa de Warhammer, ambientado en Warhammer 40.000. Que me gusta bastante. Y ahora no estamos en ese mapa. Como os comento, he jugado más a World of Tanks que a World of Tanks Blitz. Y eso que ya me lo había... Bajado hace tiempo, por curiosidad. Toma, cabrón. No, 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 vuelve, vuelve, vuelve. Ven aquí, ven aquí, hombre. Vale. Entonces, había visto que iba a estar el evento de Warhammer 40.000 y demás. Y me había interesado por ello. Y, bueno, me había bajado el World of Tanks Blitz solo para tener los tanques, ¿no? Y luego ya, pues, me pude poner en contacto con estas gentes. Me dieron los tanques y soy feliz. Soy feliz ahora mismo. Lo malo es que en estos juegos, o sea, que tampoco son excesivamente complicados, lo que sí hay que ser es muy paciente, ¿no? ¡Toma! ¡Vamos! Lo hemos convertido en Chocapic. ¡Madre mía! Ahí. Ahí ha quedado algún cacho ese tanque. Entonces, llevamos ya dos bajas con este Predator, ¿no? O era mi imaginación. Hemos alcanzado al enemigo. Tome, llevamos un par de tiros. Y, bueno, fijaos que llevamos el cañón automático de los marines espaciales. Entonces, es bastante rápido. Y, de verdad, muy efectivo. Me gusta. Aquí, ¿cómo lo han hecho? Le han hecho justicia al tanque. ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! Pues, si no, nos hemos cargado a un par de ellos, ya seguro. ¡Venga! ¡Adelante! Si... ¿Quién queda? Ya está. Se acabó la batalla. ¡Nos hemos cargado a todos! Vale, hemos empezado un poco con fail, pero hemos seguido con momentos ya terriblemente épicos. Tremendamente épicos. Mira, mira, mira. ¡Qué bien, qué bien! ¡Todos los vehículos destruidos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En fin, si me das a elegir, yo jugaría con el Predator. Aparte de que es un tanque con el que estoy más habituado, porque lo he llegado a jugar en Eternal Crusade, por ejemplo, allá en Mundo Warhammer. Lo dicho, os dejo el linkazo en la descripción a mi canal de Warhammer 40.000. Pues, no sé, es que ya os digo que el Vindicator lo veo... No me gustan mucho los vehículos que no tienen una torreta para servir al propio vehículo. O sea, la artillería autopropulsada la veo, pues eso. No difícil de manejar, o sea, el concepto es sencillo. Lo que pasa es que, bueno, si de repente aparece uno al lado, ahí por sorpresa no puedes girar a tiempo. Claro que, evidentemente, cambias eso por tener una mayor potencia de fuego, en teoría. O sea, un tanque que sí ha apreciado mucho en estos juegos de tanques y demás. Es el vehículo de artillería autopropulsada de los alemanes, conocido como el Stug 3. Es brillante, es brillante. Pero, uff, el problema es que el Stug 3 es un vehículo bastante bajo, que no llama mucho la atención. Pero el Vindicator no es así. El Vindicator es bastante grandote. Entonces, no es tan alto, quizás, como el Predator, con lo que es ya su torreta. Pero, uff, no es difícil de espotearle. Y mucho menos con el color del que hace gala. Porque encima, siendo marines espaciales, pues lo podéis imaginar, ¿no? O sea, vamos, o de azul, o de amarillo, o de verde, porque además puede ser puño imperial, ultramarine o ángel oscuro con esto. En fin, estas son menciones que sobre todo tienen relevancia en el mundo Warhammer. No tanto aquí, pero... Pero bueno, ya sabéis, para más, en este canal encontraréis todo lo bueno. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí el marine espacial mandando rusos y alemanes a su planeta. Madre mía. Vámonos. Oh, ven, ven, ven con papi. ¡Ah! Ven, hombre, ven. Un jet panzer, un cazacarros, a ver. ¡No me he hecho nada, tío! Me encanta, me encanta. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 O sea, no nos están casi ni oliendo y les estamos destrozando. Espera, queda alguno por ahí. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy apuntando al otro lado. Venga, vamos a por ellos. Echamosle huevos. ¡Oh, madre mía! ¿Cómo va por los restos ese cabrón, eh? Bueno. ¡Ah! No te metas en medio, coño. Joder. Esa pieza, una de las dos piezas que quedaban tenía que haber sido mía. Pero bueno, ahí habéis tenido al Predator que ha triunfado. Pero es que ha triunfado. El Predator de los ultramarines. Continuamos con más. Venga, un par de partiditas más. Vamos a sacar a paser al Vindicator. Que le tenemos un pelín ahí marginado. Es que ya os digo una cosa. Siendo los dos de Tier 7, yo prefiero salir con el Predator. Me parece más versátil, ¿no? Y lo es. Es un poco más llamativo. Más fácil encontrarle en mitad de ese combate. Pero el hecho de que gire la torreta. Pero en fin. A ver qué tal nos haré esta partida con el Vindicator. Que cuando tiene que pegar, puede hacer su trabajo. ¡Muévete, muévete! Venga. O sea, me gustaría que fuera aquí mi vehículo con un poco de apoyo aliado. Ciertas distracciones y demás. Ya veremos luego qué tal. Vale. Joder. Podría ir un poco más rápido, ¿verdad? Espera. ¿Ha llegado hasta donde yo creo que ha llegado? Yo de momento no me la quiero jugar. Es que claro, tengo el Predator que dispara... ...tres veces. Y luego tengo este. A ver, ordenémonos. Cago en la puta. Pero ¿por qué tira tanto para arriba? Si está más o menos al frente. Mejor estaba en una pequeña colina, pero no la he aparentado. Es que ya os digo, la escasa movilidad de este cacharro se tiene que girar con las orugas y no con una torre. Y eso... Voy a hacer una cosa. Voy a moverme un poco. Me va a intentar desplazar. ¡Ey, wait! No, es que no... ¿Veis? No puedo moverme a tiempo. Imposible. Tengo un Tier 7 por ahí. Tengo miedo de que me vengan por la izquierda. Fijaos lo que os digo. Aquí el duelo del oeste, chaval. Y me la quiero jugar un poco, pero... Un tanque como este valería más para emboscar que para asaltar. Espera, espera un momento. Si puede ser, si puede ser, si puede ser... Venga, 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 vengo por aquí, ven por aquí. ¡Me cago en la puta! Menos mal que frontalmente la aguanto. Sí, 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 sí. Ven aquí. A ver si puedo meterte la pala. Vamos, 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 vamos. Es que me está metiendo tiros que no me hace casi daño porque me está dando sobre todo frontalmente. Pero no alcanzo a dispararle. Porque va mucho más rápido que yo. Bueno, tampoco mucho más, pero... ¿Qué te creías que te iba a dejar yo ahí? Ven aquí, soy listo. Acabó la batalla. Al final se ha quedado ahí. Pero es que fijaos, eso con un Predator lo habría resuelto fácilmente. Y sin embargo con el Vindicator ahí girando a esa velocidad... ¡Buah! El tanque de frente, lo he dicho, aguanta, lo he dicho, con su pala. O da esa impresión de verdad, pero... Madre, nos pasamos al Predator. Es que con este tanque me da la sensación de que machaco. Así que vamos a por ello. Deseadme suerte. Y a ver qué tal. Brum, brum. Los demás con su camufleje y yo... Con su camoflash. Con camo por todo el tanque y yo con mi color azul. Y detalles dorados para dar más el cante. O sea, sobre todo... Para intentar pasar inadvertido no es el tanque ideal, pero... Mira, 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 mira. Cómo viene alguno de esos ahí a toda hostia. Y yo no podía ser más lento. Pero bueno, mientras se muestre y se compruebe el poderío de los marines espaciales, todo genial. Ven, 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 ven aquí. Ahí está. Venga. Aquí nos vamos a quedar. Joder. Un par de momento. Retirada. Me estaba atacando desde la derecha. Bueno, a ver. Si tú no te quitas del medio, yo no me puedo quitar. ¿Vale? Joder. Vaya genio. A ver desde dónde me dan. Estaban tirando desde cuenca, ¿eh? Lo he dicho. La movilidad no es el fuerte de ese tanque, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Nada. Aquí no sé cómo lo han hecho. No me he podido dar cuenta de lo que estaban haciendo con los demás, pero para mí que me han hecho, nos han hecho un movimiento de pinza y nos han flanqueado porque nos empezaba a caer un fuego desde la izquierda. Luego ya hemos tirado para atrás y eran cinco o seis para uno, o sea. Venga, una más, una más con este tanquecito que es que me sabe a poco, me sabe a poco. Y ya sabéis, más de todas estas cositas, Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy en Mundo Warhammer. Linkazo en la descripción. Y si os queréis sepillar este juegazo, ya sabéis que está totalmente gratis. También os dejo linkazo por ahí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ja! Pasando por encima de coches. ¿Por qué no? Venga, Rashby, su cabiliad. Uy, qué mielecito. No quiero visitas desde ahí, ¿eh? Venga, vamos a capturar la base por ahora. Es que molaría mazo que mi equipo les dejara bien blanditos y de repente apareciera mi Predator ahí dando por culo. Miradle, qué precioso. Es que es bello. Es que es bello. Estoy viendo que no se acerquen demasiado. Vale. Están en desventaja en América ya. Es que fijaos las insignias y todo. Está flipando este tío que tengo al lado. Está mirando a mi tanque. No. Mirando a mi tanque y utilizándole de escudo. ¿Qué coño? Me cago en la madre que los parió. Vení aquí. Vení aquí. Ven. Dejaos de... Ahí está. Uno se viene conmigo. Dejaos de flanqueos. Venía por mi puto Predator. Esto es mejor que llevar un King Tiger en la Segunda Guerra Mundial. Estoy llevando... Una herramienta de los fucking marines espaciales. Venid con papi. Oh, vaya. Qué pena me das. Ven, hombre. Ven. Que seguro que sales con vida. Mira el tío cómo se pira para el otro lado. Puede que gane ese combate. Pero no van a ganar contra mí, desde luego. Ven, hombre. Ven. Joder. ¿Quién me persigue por atrás? ¿Viene alguien? ¿Sí o no? Sí. Es que son dos. Joder. ¡Toma! Vale. Pues no me he llevado al otro porque ha estado huyendo y al final ha hecho que el otro liado suyo se coma, por así decirlo, la baja. Pero me he llevado a varios por delante. Así que... Al infierno se van. Me he llevado a dos por medio. ¿Veis lo que os comentaba? Es muy raro que me saque una partida sin llevarme a dos tanques enemigos por delante con este enorme Predator. En fin, espero que os haya encantado lo dicho. Metedle un buen pedazo de like si creéis que vuelva con bastante más. Y... Madre mía, qué gozada esta cuenta que ha mandado, ¿eh? O sea, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero lo más importante, más allá de un montonazo de tanques de todos los tiers, de verdad, qué joyita de tanques. Este Vindicator y este Predator que podéis pillar aquí en este evento de El Trueno de Macrash. Daos prisa, porque merece muchísimo la pena. En fin, lo dicho, metedle un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os han parecido este par de tanques. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-há! ¡Gracias!